... ...si echan a mil y pico personas no se va a cumplir... ...que las calles se mantengan limpias... ...y mucha gente pues se cansa de... ...de toda esta situación... ...porque dicen, no tengo para comer... ...la hipoteca". Unos 1.150 trabajadores se van a la calle... ...y a eso se suman... ...se suman 400 trabajadores... ...a los que no se les subrogó en el momento de... ...en el momento del cambio de las contratas. ...es una malversación porque las empresas... ...están presupuestando... ...a muy bajo precio... ...cualquier concurso... ...tanto en jardinería como en limpieza viaria... ...y el problema que tenemos... ...es que nuestros compañeros... ...ya va a haber unos miles de decidos... ...que no sabemos de momento... ...cuántos van a ser... ...no se pueden cumplir... ...la limpieza que teníamos antes... ...con menos gente... ...porque es imposible... ...que la han votado... ...a una mano. Todos los asesores que están teniendo las empresas... ...y el ayuntamiento... ...con todos los asesores que tiene aquí en Madrid... ...fíjate en la millonada que se están gastando... ...pero sin embargo es más fácil recortarle al obrero... ...mandarlo a la calle... ...a gente que tiene cincuenta y tantos años... ...a ver esa gente... ...dónde va a encontrar el día de mañana un puesto de trabajo. Los derechos de los trabajadores... ...veo que se están perdiendo... ...que... ...todos nuestros antepasados... ...que tuvieron que luchar... ...por conseguir todo eso... ...de un plumazo se lo van a quitar. Estuvimos el otro día... ...en una manifestación allí en... ...Carabanchel... ...un grupo de jóvenes... ...para hacer vandalismo... ...que no tiene que ver nada con nosotros... ...que estamos... ...manifestando pacíficamente. La huelga va a seguir... ...en principio... ...hasta que... ...retiren los... ...jeres planteados... ...porque con mil quinientos trabajadores menos... ...reconocidos por el... ...por el concejal... ...del área de medio ambiente... ...no se va a poder mantener... ...Madrid limpia. ¡Gracias!